Hola a todos chavales, estamos aquí en un vídeo para explicar que haremos cuando consigamos los 100 suscriptores, vídeo previo, y haremos un vídeo de GTA, como ya estáis viendo, esto ya es como va a ser, poco a poco, un trozo, y haremos como un modo para descubrir cosas y un modo aventura, más que, pero en GTA Online. En vez de modo historia del normal, en GTA Online, un modo historia con suscriptores y eso, y quien quiera participar está a tiempo aún, porque lo estoy montando aún, y quien quiera en PS4, que es una para crew nuestra, y que la hemos creado ahora, creo que se llamaba Crew Vans o algo de eso, que la ha montado un amigo, otro youtuber, y vamos a montarla bien. Bueno chavales, aquí os dejo, y a ver si vamos a llegar pronto a los 100 suscriptores, y que veáis más los vídeos, y darle a like, suscribiros, y pasarlo a la gente, y comentarlo. Adiós chavales.